¡No me buscamos de una mierda! ¡Holo, holo, holo! ¡Holo, chaval! ¡No me voy a llamar al lolito del docuelo! Lo que mola es cuando caes una pilla Cuando encuentras una bajada, esas rápidas Así a todos ¡Eh! Puede ser la tienda, el señor este No, no es la tienda, pero bueno, esto me sirve ¡Nupi! ¡Esta me encanta! ¡Es una metralleta! ¡La Nupi me encanta! ¡Puto murciélago! ¿Cómo les jodió a la murciélago, tío? ¿Cuándo es cuanto a este juego? ¿Alguna vez he vivido? Aburriría mucho ¡Oh! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Es una mierda de juego! ¡Pero bueno el juego! En realidad, o sea, es una mierda y a la vez mola, ¿eh? O sea, ha hecho el juego perfecto, tío ¡Mierda! Si te pudiese dejar jugar, te dejaría jugar, ¿eh? No, me gusta más el de la voltereta, ¿eh? No más Es que mi plan ¡Hola! Vengo por ti, aparte, te da más vida O sea, esto te da más vida Y así como un retrasado por la vida ¡Es la mamá! ¡Es la abuela que va a seguir a ruedas! Es que si no matas, luego no tienes dinero, ¿sabes? Y luego vienen señores con cara de perturbado, ¿sabes? Y dicen, ¿quieres droga? Y dicen, no tengo dinero, ¿sabes? A ver, hola Mientras que como una hamburguesa En mi casa A las 3 de la mañana Nunca juego el saldón con el a las 3 de la mañana mientras te comes una hamburguesa Es peligroso ¡Oh! ¡Oh! ¡La alma de ráfagas de Fortnite! Tengo ahora ¿Cuánto puso este juego? Dos euros, creo Dos o tres No sé, me lo compraste un huevo Y me divertí Al principio Luego salió Fortnite y me jodió la ilusión Hola, pues mola, ¿eh? O sea, te engancha esta mierda Al que me lo compro Al que no Engancha, ¿eh? Al que no lo creas Copiota Cuesta 5 euros Copiota No te lo compres, tío No me lo copies ¿Qué es esto? Es que se me pone Es que se me pone Es que se me pone Marcha, tío Tío Se enganchan Esto como mola Cuesta 20 euros ¿Por qué? ¿Cuál? Un culo de un pollo Con un bate Ah, ya sé cuál es Bueno, como se te descone Te mando aquí ahora mismo ¿Estás jodido? ¿Y mola? ¿Mola que nice? No lo tengo ¿Cómo lo voy a saber? ¡Hostia! ¿Qué es la suicalencia? Que es un juego Un juego de esgrima ¿Qué es un juego de esgrima? Que van por distintos niveles Te voy a mandar una foto ¡Hola, hola, hola! ¿Todo leí todo atiendas, señores, eh? ¡Suscha! ¡Uuuh! ¡Has hecho! ¡Vamos, me van, we 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 van... y todo el señor está ahora mismo mira el dinero Hugo el efecto de Gemilia dura más esta mierda es difícil está vuelto difícil está bien, se ha vuelto muy difícil hermano madre mía me llamaban Lolito del Dunwell mierda mira el dinero tío que tenía mira esto me daba el dinero te veo como te ha quitado joder la otra tenía 500 y pico porque me he forrado antes de una carna de estas pero madre mía tío es que engancha es que engancha puedo estar así toda la tarde joder eh mierda pero desde cuando los muñecos disparan desde los pies pregunto yo desde ahora me forro aquí te forras con estas mierdas guau ahora talón 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 me imaginas que voy a la nación matar juega con ahora en online manzana una banana una banana tú me imaginas que las mierdas las tortugas son inmortales o sea las tortugas tienes que caer encima de ellas para matarlas que me envías bueno es para dos jugadores no es online pues un día jugamos yo no lo tengo lo jugaron el chucho el chucho por fin entró en una cabana joder o o o el roger vendido gracias guapú estoy pagando hostia hola no tengo dinero amigos sirve antes como que ha sido pobre como que ha sido un problema el hijo de puta este el hijo de puta te robo te robo se enfada la vida es jodida este mundo de aquí fuera es muy jodido te acuerdas cuando nos viciamos al batman ya yo todavía lo tengo pegados ¿ya te lo has pasado? no yo si ¡loco! ¡loco! ¡guau! ¡estoy al límite! el hijo de mejor el masturbado ahí al lado encima se llama gemafilia ¿para algo? ¡esas gemas grandes! ¡esas gemas enormes! ¡esas gemas enormes! ¡es como algo que tengo aquí como algo! ¡no rima! ¡sí que rima porque tengo poesías! ¡no! no rima porque tampoco rima porque por ejemplo yo me tiré a tu prima y tú no jaja ¡eso sí rima! ¡yo me tiré! ¡ya me tiré! ¡a tu prima! ¿toma? ¡trolea a tu prima y eso no lo puedes negar! ¡es caranchoa! ¡es normal! ¡no describas tu estado de retraso! ¡joder! ¡el puto amo! justice está lo listo y luego estoy yo. aquí en downwind iba entró! iba entró, iba entró, iba entró мира oh quita eso, que me salta copyright porque se estoy grabando un vídeo de esta mierda en serio estoy grabando un vídeo de esta mierda que bajo ha caído durante los años de fama y putas automáticamente se ha todo el directo dentro de dientran y entre todos los que tienen instalados pero un segundo a que acabe esto jose putas no ha intentado trolear ahí un globo bonito no sirve para nada esto no es pero yo me lo llevo ahora este globo no sirve para nada parece que sirve para darte vida o algo no pero es que no sirve para nada el mechero ya te jodes como dios putos murciélagos no sirve para esta desbloqueada como 8 hola 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 hubo apiación total y vale que estamos hoy en que voy bien voy siguen voy una mierda lo voy a poner en don will qué es eso estoy sentado en banco y qué haces ahí tomándotela un poquito si imagínate mira tú imagínate que estás tan tranquilo aquí en tu banco tú solo ahí de la noche y de repente te viene un tío así del bosque y te voy a comerte con todo lo que viene ahí abajo ponte este, ponte este vale este voy a comerte voy a comerte voy a comerte todo voy a comerte todo carly tienes un trabajito entre manos carly parece que tienes el trabajito entre manos me voy a romper esto, esto me lo rompo también y la antorcha porque no llego pero si no también la rompe que no lo vuelvas a hacer te lo dije antes a la cara, 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 a la cara vamos a estar me mata, venga a la cara, 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 a la cara vamos a usar lo que lo quiero llamar que mierda va chaval, o sea, prefiero mil veces jugar al for night que no bueno, esto va a ser la nueva moda carlitos, se va a poner a jugar a esto esto me vuelve a llamar hola, 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 hola y ahora hay la jugada que me he hecho, ¿te has dado cuenta? hola Harry, dame un besito una cosa venga ¿qué es lo que te voy a decir? Harry, dame un besito ¿eres tonto o delante? da un besito, Harry a ver, un conazo de gracia soy dios ahora mismo en este juego una vez encontré una habilidad que cada vez que matamos a un enemigo te da vida, tío joder, tío qué buena era, tío, la habilidad es que ya, es que se funciona así todo luego llego Fortnite y me he jodido todo el rollo es que, tío, Fortnite no sé qué le pasa en la cabeza, tío joder, este juego perfecto ¿tiene ataque de epileptica? ¿o qué tiene, tío? ¡hola, los ojos y los odios! ¡hola, los ojos! ¡hola, los ojos! ¡hola, los ojos y los que viene! ¿qué ojos? venía un ojo a por mí consume cadáveres para ganar salud ¡hola! ¡hola! ¡que no me puedo comer los cadáveres! ¡oh, sí, papu! ¡oh, oh, oh, oh! ¡canibalismo! ¡comendo un cadáver! a ver, a ver si puedo abrirlo con alguno ¡ahí se iba! ¡ahí, ahí hay uno! ¡hola! ¡ahí, ahí, ahí! ¡me lo he comido! ¿cómo se comen? no sé, me acerco a ellos y se comen ¿ves? aquí, 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 come come, querido, come come, gilpollas ¡ay, ay, ay! ¡donde me ha comido! ¡me lo he comido! ¡hola, tonto, tonto, tonto! ¡hola, tonto, tonto! ¡oh, guau! a metralladora ¡oh, guau! ¡chame, quaff, 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 quaff! ¿cómo odias los ojos? te lo juro es la cosa que más odio en este ¡puto juego! Y a los rizos Y tú me vuelves a llamar ¿Qué está haciendo en el banco? Una paja Ah, no está durmiendo Es que nadie Haz como si hay un hombre ahí en el banco Y luego viene ahí uno y le dice ¡Hola! ¡Hola! ¡Voy a comerte! ¡Oh, no! ¡Me he cagado al pozo! ¡Oh, no! 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 ¡Ah, qué chévere! a todos los animales a todas las balas la mierda el juego, chaval me arrepiento de haber vendido el firecrime a ver la dirección no se está ganando a fortnite no están muy igualados pero no les gana están empatados no les gana todavía pero están muy igualados igual en futuros si les ganan pero son un futuro muy pronto de la dirección eso sí eso implica que tendrá que sacar más juegos rockstar game más rápido gemas saltarinas al conseguir gemas estás viéndome Hugo? si eso es una mierda la habilidad que acabo de conseguir me salva el culo este día me iban a violar los murciélagos dios mio mira la próxima vez que muera me voy a otro juego no aguanto ya la música no aguanto ya los gráficos me está jodiendo los ojos totales metes que nadie oh gracias 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 no me puedo comprar uno de estos gracias te quiero señor ahora te lo voy a robar sabes lo que solo falta cambiarle los dibujitos con el amigo el gráfico y el personalizado que te lo voy a enseñar que si tú seas feliz da miedo tío el señor enfado y contento y contento osea mis 400 dólares a la mierda a eso según el salido me quita la vida hay una caverna mierda la caverna de mou eso es una taberna no una caverna mira mira como no me toque para curarme aquí osea este juego se me lleva a la mierda a la mierda no es que una mierda de habilidades tocando esa mierda qué i Dios, chaval Mis ojos Gracias Hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado No puedo más